Buenas noches, noches porque son las noches cuando grabo, señores y señores aquí mi Raging Bull hoy os voy a enseñar la última parte de la rey de crota el fin de crota una vez aplicado el parche de enero vaya por delante que cada maestrillo tiene su librillo y que el método que os voy a mostrar no tiene por qué ser ni peor ni el único ni mejor que ninguno por tanto os voy a mostrar como he dicho este método que hicimos nosotros os doy una explicación en game justo antes y sólo quiero hacer una puntualización esa explicación y es que el cronómetro nos permitía saber si podíamos hacer dos tandas a crota antes de que se desplazara o una sola dicho lo cual os dejo con la explicación y el método de cómo lo hicimos a ver hasta luego bueno llegados aquí empezar es lo de siempre nos vamos todos al centro después uno que creo va a ser máscaba iniciar un cronometraje porque desde que activemos tenemos minuto y medio hasta que crota se vaya hacia un lado y luego cada minuto se moverá hacia el otro lado en el primer minuto y medio al principio esperaremos a que la barrera se quite y en lugar de matar y limpiar como hacíamos antes vamos corriendo hacia abajo a escondernos luego ya intentar matar al porta espadas y ya la sucesión normal que es darle volver abajo hasta el minuto 9 según más acá nueve y medio creo que ha dicho no salta la furia pero en esos nueve minutos y medio deberíamos ser capaces de poder de poder hacerlo bueno pues cuando queráis qué pena o que antes he ido con el invisible tan cómodo le he caído en la cabeza a un caballero está el porta espadas pues venga sí a ver a ver limpia vamos a limpiar un poco también la izquierda limpia ya lo tienes lo tienes dale bien bien otra bien vete nos da tiempo a otra ya está dale otra venga venga dale bien sí vale vale ya está wow 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 quien tiene la reliquia mira a ver si puede recuperar la reliquia en chogo buena buena en chogo buena vale vamos por el 2 venga yo también eh ya está ya está ya está ya está ya ya está ya ya está ya 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 está ya 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 ¿Dónde están los de la derecha? ¡Coño! Ya está abajo otra vez, ¿vale? Cuidado, 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 cuidado los francos, mierda. Ahí. Uno. Vale. Los ogros, los ogros. Sí. No, más o menos, más o menos ya les hemos. Yo, yo creo que deberían, no sé. Sí, esa es la tercera, o sea que tienen que salir ya. Ahí están, ahí están. Bien, bien. Con el rompehielos no se mueven. ¡Toma! Venga, ya está. Vale. Venga, ya se ha ido para el medio. A ver, a ver, a ver, a ver esa espadita. Caballero. Vale, un caballero fuera. Acólito fuera. Vale, caballero fuera. ¿Dónde está el fort a espadas? ¡Mierda! ¡Uy, qué leche me han dado! Vale, dale, 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 dale. Vale, vale. A ver, ¿quién tiene el cáliz? Gracias. Sí, minuto 6. ¿A la siguiente crees que podremos o necesitaremos dos? Vale. Ahí sale, ahí está el fort a espadas. Vale, ya está. Vale, francos. Caballero. Vale, vale, vale. ¡Ya está, ya! ¡Cárgatelo! ¡Bien! Vale. ¡Venga! 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 Muy bien. ¡Venga, Juan Masca!